no lo estoy llamando y los camiones son más buenos, igual no hacen nada ahí, pues claro cruzar el camión para acá o algo así cuidado, pueden sacar pistolas cuidado y los camiones son más buenos, igual no hacen nada ahí, pues claro cruzar el camión para acá o algo así cuidado, pueden sacar pistolas cuidado gracias